¡Ojo! La gente linda como anda, mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Aprender a conducir en reversa es algo muy sencillo, muy básico que con los consejos que les voy a dar el día de hoy se les va a facilitar bastante el tema de la reversa, les voy a dar una serie de tips bastante invaluables para que ustedes a la hora de la reversa ya no se compliquen tanto, entonces ¡empecemos! Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales sobre parqueo que yo he hecho, entonces es fácil, ustedes lo miran y si les gusta suscríbete sin ningún compromiso, te han agrado cosas sobre caja de cambios y caja automática El volante, cuando ustedes quieran hacer desplazamientos rectos hacia atrás, o sea, contra el andén, sobre el andén o sea, sin separarse mucho del andén, pero tampoco sin juntarlo, orillados contra la vía las correcciones de volante que ustedes deben de hacer son muy pequeñas, listo, correcciones pequeñas máximo, pero máximo, o sea, ya pasándose hasta acá, o sea, nomás, un cuarto de volante listo, hacia donde ustedes quieran la cola del carro, porque vamos en reversa, no la trompa sino la cola del carro, acá la cola, ustedes van a mover el volante, ejemplo, si queremos la cola hacia la izquierda en este caso, deberíamos de mover la dirección tanto así, hacia la izquierda y si queremos la cola del carro hacia la derecha, o sea, alejarnos del andén, a la derecha la cola movemos la dirección a la derecha, no es así el otro lado como en algunos videojuegos nos hacen creer que si uno mueve la dirección al lado opuesto, la cola se va para el lado opuesto, no, es si quiero la cola a la izquierda, muevo volante a la izquierda y si quiero cola a la derecha, muevo volante a la derecha, es igual que ir de frente bueno, también recuerden colocar sus luces direccionales siempre para indicar por seguridad otro tip, el manejo del espejo el espejo es muy sencillo, ustedes lo que deben de hacer es, yo sé que cuando lo manejamos de frente, pues la idea es dejar esto, o sea, la manija de la puerta delantera contra esto, cierto, y el resto pues para mirar hacia atrás, pero cuando nosotros estemos manejando en reversa, pues hay carros que tienen ya aquí su cosito de los espejos, hay otros que tienen acá, no, a nosotros nos toca bajarlo manualmente, pero bueno, eso ya depende del poder adquisitivo de cada persona, lo bajamos acá y la idea es dejar mirando el espejo hacia abajito listo, hacia abajo, listo, ese es el ideal, que miremos bien el andén y la lata de nuestro carro pues para saber si nos juntamos y nos separamos, listo, y con este espejo de acá pues miramos hacia atrás si viene carro o no, o si su carro ya tiene una camarita bien chimbita, bien chévere, pues miran la camarita que no venga nadie por último vamos con los pedales, que es muy sencillo, lo echo al fondo, obviamente engranamos reversa, como sea en su carro, y a no ser que les toque subir una rampa o hacer una reversa en su vida, generalmente ustedes lo único que van a hacer es retroceder muy suavemente con el embrague en el punto de contacto, o sea sin usar el acelerador, ya que si usamos el acelerador para dar reversa, el carro se nos va a ir muy rápido, listo, el carro se nos va muy rápido, si hacemos esta operación como cuando uno arranca hacia adelante el carro se va muy rápido, listo, entonces para que el carro arranque suavecito y podamos calcular con tranquilidad y con colocación, pues solamente sacamos el punto de contacto y lo dejamos ahí, la pequeña maniobra que necesitemos hacer, recorrer generalmente máximo uno de reversa recorre 20, 30 metros, no es más. Mira, siempre que ustedes van a empezar a dar una reversa, lo más importante es que ustedes dejen el carro derecho desde el principio, a qué me refiero, si ustedes empiezan a dar la reversa así, miren como el carro tiene la dirección en este momento, miren como el carro está direccionado en este momento, se ve que está así, el andén va así y el carro, este es el carro, el andén va así, si empezamos a dar la reversa así ya perdimos el año, lo mismo, si empezamos a dar la reversa con la cola mirando de para allá ya perdimos el año, lo ideal es que la cola, perdón, el carro esté lo más recto posible, así esté un poquito lejos del andén, sí, se podría, o sea, no pasa nada, entonces aquí en este caso antes de empezar yo a dar la reversa me tengo que cerciorar de que el carro me quede derecho, ahí o lo más derecho posible, con respecto al andén o a lo que sea que yo quiero, o sea, la idea es que el carro esté derecho, ¿listo? luego de eso es muy importante antes de empezar a dar la reversa, antes de empezar a dar la reversa, tras de que el carro tiene que estar recto, las ruedas tienen que estar rectas, ¿listo? Ven y si yo veo el timón así, así puede estar recto, pero en realidad está torcido, ¿cómo sé que el timón está recto? bueno, si ustedes no tienen bien la detentiva de cómo se ve el timón, perdón, de cómo están las ruedas, entonces es muy sencillo, le dan toda la dirección hacia el lado que ustedes quieran, ahí ya medio tope, y lo enderezamos, vuelta y media, media y una, ¿listo? y ahí ya las ruedas quedan derechas, obviamente una buena forma de saber es que después de haber le dado la vuelta y media al timón, el logo del carro queda derecho, ¿listo? ahí ya, con el carro recto y la dirección recta podemos empezar a la reversa y es muy sencillo, no va a haber casi campo de error acá, entonces, enganchamos reversa, en este caso es derecha y bajamos, y hay otros que en los que es izquierda y subimos, depende del carro, empezamos aquí a dar la reversa, entonces empezamos a sacar nuestro solo embrague, muy despacito, como les expliqué ahorita, y ahí el carro empieza a andar, ¿listo? mirando nuestro espejo, mirando hacia abajo, así como les expliqué ahorita, tan, 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 listo, súper bien, si ven que así no pasa nada malo, listo, aquí en este momento me estoy juntando hacia el andén, ¿esto por qué me pago? seguramente porque el carro me alcanzó a quedar un poquito mirando de para allá, entonces, ¿qué necesitamos hacer? mover la cola hacia la derecha, necesitamos mover la cola, sí, la cola del carro a la derecha, por ende, movemos el timón un poquito, máximo hasta acá, máximo un cuarto de timón hacia la derecha, ¿por qué? porque necesitamos mover la cola hacia la derecha, entonces, y miren cómo empieza a hacer caso con respecto a la andena, miren, ahí ya abrió, si ven, paro, freno, pues, por lo que soy un aprendiz, freno, pongo la dirección nuevamente recta y continúo, esto lo podemos hacer continuo, seguido, sí, pero obviamente con más práctica, por ahora vamos humildes, vamos de a poquitos porque estamos aprendiendo, y miren cómo se va yendo el carro ahí de lindo, ¿ah? se va yendo, ah, venga, se me volvió a juntar un poquito, vuelvo y le corro un cuarto y lo abrimos, listo, vuelvo y pongo recto y continúo mi marcha, listo, venga, y si yo, bueno, digamos que aquí se me estuviera alejando un poquito del andén, digamos, entonces, muy sencillo, lo corremos un cuartico hacia allá, y listo, sale, perfecto, si ven, súper bien la cosa, ahora lo vamos a hacer todo de continuo, todo de chorro así en un alto, entonces vamos, llegamos, enganchamos R, sacamos el embrague, y pues empezamos a jugar con el timón, si quiero la cola a la izquierda, muevo el timón a la izquierda, y ahí uno va jugando con el timón, cosa que, mirando el espejo obviamente, cosa que, no vayan a pegarle al andén, listo, la idea es no alejarse tanto del andén, pero tampoco irlo a tocar al andén, y obviamente para revisar si viene algo atrás, ya sea miran su cámara acá, o miran su espejo, que no venga nadie, listo, por el espejo derecho sería exactamente lo mismo, si queremos la cola a la derecha, movemos la dirección a la derecha, y si queremos la cola hacia la izquierda, pues movemos la dirección hacia la izquierda, es exactamente lo mismo, y si el andén o punto de referencia está a nuestro lado derecho, pues también bajamos el espejo de la derecha, listo, muy sencillo, igual al espejo izquierdo, listo, para dar una curva en reversa es muy sencillo, lo único que hemos de saber, es que la llanta trasera, o sea, el eje trasero del carro, venga aquí no se ve la llanta trasera, bueno, si ustedes conocen un poquito mejor su carro, si la van a alcanzar, a ver si ven, es este puntico negro que hay debajo de la chapa, ahí dice un puntito que ven, esa es la curvita de la llanta, pero listo, digamos que ustedes no la ven, generalmente arriba de la llanta lo que es la manija trasera del carro, esta es la manija delantera, esa es la manija trasera del carro, y recuerden como el espejo está mirando hacia abajo, por lo que estamos dando reversa, entonces puede ser fácilmente, la idea es que esa manija, esa manija sobrepase el vértice de la curva, listo, el apex de la curva, sobrepase el apex de la curva, que es el apex, pues el punto curvo, supera el punto curvo, y ahí le giramos otra dirección, entonces en este momento vamos con la dirección recta, la idea es que el carro supere, la manija trasera supere la curvita, listo, entonces digamos, a ver, seguimos, 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 listo, ahí como se pueden dar cuenta, ahí ya se empieza a ver, que las matas, o bueno, la curvita, el andéncito, es que las matas no dejan ver bien el andéncito, pero bueno, el andéncito, la curva, las matas pasaron la manija trasera, ahí se dan cuenta de esto, entonces hay que hacemos, giramos toda la dirección hacia, hacia donde queremos girar el carro, que es hacia la izquierda, cola a la izquierda, una vez pasa la manija trasera, eso, porque si lo hacemos antes, le pegaríamos al andén, si lo hacemos muy después, ya haríamos la curva muy abierta, y miren como ahí entró, la curvita, ahí dio la curva, chévere el carro, listo, y divino, listo, divino, divino, ahí dio toda la curva, de una manera perfecta, y una vez, veamos el carro recto, paramos, enderezamos la dirección, vuelta y media, y seguimos de para atrás, listo, otro tip, muy sencillo y fácil, listo, lo mismo sucede cuando nos estamos estacionando al lado de otro carro, entonces, muy sencillo, cuando la manija trasera sobrepase la esquina del carro, ahí, o bueno, la manija trasera es el equivalente a la llanta trasera de nuestro carro, camioneto, lo que sea, sobrepase la esquina del carro del lado, podemos pasar, ahí podemos girarle toda la dirección para entrar, entonces, ahí todavía no ha pasado, 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 ahí ya pasó, miren, miren, ahí ya la manija trasera claramente pasó al carro del lado, entonces, ¿qué hacemos? ahí ya le podemos girar toda la dirección hacia la izquierda para entrar, y ya, ese es nuestro punto de referencia, y miren, como entramos, perfecto, cuando estemos rectos con respecto a la línea, pues ya paramos y enderezamos, y listo, y entró el carro, listo, es otro tip, y ahora sí ya, como saber que quedé cerquita al andén sin pegarle, y sin quedar lejos, la manija delantera debe de quedar rozando el bordillo del andén, así como lo vemos acá. Y bueno gente linda, espero haberles aportado en su conducción con este invaluable tutorial sobre reversa, les aclaré algunas dudas que siempre me pregunten, esto había que hacerlo señores. Entonces, bueno, espero haberlos ayudado, los que quieran mis clases presenciales conmigo, claro que sí, me escriben a mi Instagram como Vicentico Raya al Piso B3, es el único sitio donde yo doy los informes sobre las clases presenciales, entonces, es la única, no le respondo ni por Messenger ni nada de eso, entonces, ojo, vayan y me siguen. Si a usted no le responde en Instagram, puede ser por dos razones, la primera, me escribe mucha gente y no vi su mensaje, no lo puede ser, o la otra es que en ese momento tenga yo las convocatorias de alumnos cerradas por X o Y motivo, ¿listo? Obviamente yo las cierro por ahí un mes y ya después al siguiente mes ya volvemos a abrir convocatorias, ¿listo? Entonces, vayan y me escriben allá. Ah, bueno, si eso sucedió, si por alguna de esas dos razones no le respondí, no se preocupe, si usted no le respondí o vive en otra ciudad, les recomiendo mi curso en Patreon, que es Patreon, es una plataforma de videos donde yo subí mis 40 mejores tutoriales en el orden del que ustedes deberían de aprender, entonces, muy fácil, les voy a dejar aquel link abajo, ya sea en YouTube o en Facebook, para que vayan, se metan, se inscriban y listo, y les se verá guía. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!